Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plaza Caracol y hoy nos acompaña la candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, quien sigue liderando la intención de voto en las encuestas aquí en el departamento del Valle. Candidata, bienvenida a Plaza Caracol. Buenas tardes. Y empecemos a hablar de la seguridad en el departamento, porque incluso usted ha sido víctima de panfletos y situaciones inseguras aquí en el departamento. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Sí, un problema grave que está teniendo el Valle del Cauca es la seguridad. Ahí nosotros hemos hablado de autoridad, pero también de prevención del delito. Y en la autoridad, pues tenemos que lograr que se recuperen los espacios que están siendo ocupados por la delincuencia. La institucionalidad no puede dejar el control territorial en delincuencia. Y por eso estamos proponiendo una alianza para la seguridad del Pacífico. Porque tenemos zonas limítrofes y eso hace que esos corredores los tengamos que cortar, los corredores de los narcotraficantes. Y en eso, pues queremos el Batallón de Alta Montaña nuevamente para Jamundí, pero también llegar con vías, con escuelas, con colegios, allá mismo para que haya desarrollo territorial y además sustitución de cultivos. Y la seguridad en las calles, que hay que mejorarlo con tecnología, pues por supuesto con más pie de fuerza, en la cual estamos empeñados en que podemos pagarle a los jóvenes para que se unan a la fuerza pública. Y el otro tema, pues es lo que tiene que ver con prevención del delito, que tiene que ver con educación y oportunidades para los jóvenes. Educación para el trabajo, pero educación para el trabajo pertinente. Que los muchachos salgan de verdad a laborar. Tenemos también el propósito de hacer una universidad virtual para que todos tengan la oportunidad, los veredas, corregimientos, municipios, de acceder a la universidad. Un distrito de innovación para que podamos lograr unir los innovadores, la academia y la empresa para que se fortalezcan las pequeñas y medianas empresas con innovación y puedan generar el empleo que necesitamos. Y por supuesto, fortalecer el emprendimiento. En cuanto a Tuluá, el municipio de centro del departamento que está siendo afectado también por la inseguridad, ¿allí específicamente van a desarrollar algo? Si usted llega a ser gobernadora. Mire, ahí tenemos, por ejemplo, allá también se debe fortalecer el batallón de alta montaña, porque se han ido llevando las personas del batallón y se está pensando en comprar un sitio en la zona de arriba para poder que puedan estar el batallón de alta montaña. Pero también el problema grave de Tuluá es la extorsión y en eso tenemos que desplazar el GOES, tenemos que desplazar. Ya se tienen que descentralizar de Cali y llegar la inteligencia y llegar los otros sectores de la policía para investigar y así de esa manera poder dar con las personas que están cometiendo ese delito. Hablemos ahora de lo que ha pasado durante toda esta campaña política con el excandidato, se puede decir así, Tulio Gómez, quien perdió su investidura. ¿Qué decir sobre lo que él ha manifestado y que señale usted sobre su campaña? Yo lo único que puedo decirle es que eso es una decisión del Consejo Nacional Electoral, que hay que respetarla. Yo no hago sino trabajar todos los días, yo salgo de mi casa a trabajar, a irme a los territorios, a hablar con la comunidad, a contarle cuáles son los proyectos que tengo para el Valle del Cauca, ya que lo conozco, tengo la experiencia y tengo la autoridad para poder decirles cuáles son los programas y proyectos que van a beneficiar al Valle del Cauca. Y han sido muy bien recibidos, por ejemplo, el turismo es otra cosa que nos reactiva la economía muchísimo y en eso también estamos empeñados en mejorar la competitividad del turismo y mejorar la competitividad del departamento del Valle del Cauca, que es un propósito que tenemos para poder generar más crecimiento económico y más desarrollo. ¿La conexión con Cali cómo va a ser por parte de la gobernación del Valle si usted llega a ocupar este cargo? ¿La conexión que van a tener con la capital del Valle? Es importantísimo que con el alcalde nos podamos entender, porque nosotros invertimos en Cali, yo fui de las gobernadoras que invirtió en Cali, quiero seguir invirtiendo en Cali, quiero apoyar a los caleños, quiero que esta ciudad que queremos pues vuelva a ser la ciudad que siempre fue y por eso voy a trabajar muy de la mano con el alcalde para poder lograr seguridad en Cali. Nosotros podemos apoyar con tecnología y podemos apoyar con muchos programas sociales como emprendimiento, monitores culturales, deportivos, que hacen posible que se recupere también el tejido social y podamos lograr una mejor ciudad. Terminemos con Jamundí. ¿Qué decir de Jamundí donde también se han presentado situaciones de inseguridad que afectan a la población y a todo el casco urbano? Bueno, yo le dije inicialmente que es muy importante que la institucionalidad se tome el control territorial de Jamundí, sobre todo la zona alta y eso se hace con el ejército sustituyendo cultivos y como le digo también, haciendo desarrollo territorial con vías, con colegios, con puestos de salud, porque de lo contrario pues va a ser muy difícil y por supuesto la tecnología que es fundamental para identificar a los delincuentes y llevarlos a judicialización. Candidata, gracias por estar en Plaza Caracol. Muchas gracias. Ahí está, son las propuestas de la candidata Lilian Francisca Toro, aquí en Plaza Caracol.